hola 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 cómo están fíjense que creen que traigo hoy pues como el título lo dice compras y compras y compras este algunas digo no todas son del momento compré unas cosas la semana pasada y quise hacerles el vídeo porque son cosméticos y es lo que les gusta pero de todas maneras tengo unas cositas que compré no sé hace como de un mes para acá más o menos este de la piel o del cabello o cosas así entonces de todas maneras se las voy a presentar porque si no hubieran sido muy poquitas verdad entonces quieren ver qué compré vamos a ver qué compré ok pues ya vamos a empezar directo para que el vídeo no se me haga tan largo porque siempre los aviento de media hora hola mi nombre es adriana de la torre por favor suscríbase por favor comenten por favor activen campanita por favor todos si se puede verdad si no pues pues ni modo ni modo no a todos les podemos gustar verdad gracias gracias por verme de todas maneras este entonces una vez que le dieron el like y que se suscribieron porque pueden hacerlo y ver el vídeo al mismo tiempo eso que ni que este vamos a presentarles primera esta los puse en instagram cuando los compré son estas dos cositas esto es de natura de catálogo de natura ya saben bueno los que me ven más o menos saben que yo compro las cosas que compro para el rostro son la mayoría de catálogo todo lo que tengo es de catálogo para empezar va a ser este este es un aceite miren ya lo llevo hasta ahí este es concentrado revitalizante pues dice dice muchas cosas y se recupera la vitalidad y luminosidad de la piel hay dios de mi vida causada es piel estresada por las agresiones diarias y que tal esto que traigo encima en los kilos de maquillaje que traigo encima esta cosa en la noche me la recupera le tengo usándola como unos 15 días a qué cosa tan hermosa qué cosa tan hermosa de verdad junto con este yo lo compré en kit lo compré en kit y me costó como 800 pesos 700 y algo no este porque esta sola cuesta como 600 y esta sola cuesta como 300 entonces pues yo vi el kit y dije es que es todo el nuevo y de hecho viene en el catálogo con la con la base de natura para que la mezcla es que es como como elixir no como el farsalí pero este es muy grasoso y el farsalí no tanto este y esta es la crema crema normal las dos se pueden utilizar de día y de noche esta dice extracto de jojo de jatova aminoácidos ok pues es la crema yo me pongo en las noches me pongo el aceitito y luego me pongo esta crema encima que viene así y le quitan perdón si me corto pero ya entonces viene así con esta tapadera y así también es lo que ya le lo que he usado en estos días digo obviamente no viene llena verdad porque ya saben cómo son estas cosas este y ya entonces ya les dije cuánto me costó y que es de natura se las recomiendo si yo uso yo les he dicho mil veces que usé el tratamiento america y el time wise de america y lo voy a seguir usando solo que quería dejarlo descansar porque ya estaba viendo que no me estaba haciendo las mismas cosas que me hacía antes entonces me que mi rostro ya se estaba acostumbrando entonces quise cambiar y luego regreso al de america y elegí este tratamiento que son estas dos cosas también tienen un serum voy a ver si lo compro en alguna oferta que venga en el catálogo porque es carísimo natura carísimo este porque viene como en 800 pesos entonces pues en alguna oferta que venga luego lo voy a aprovechar ok entonces de natura pues es todo obviamente no de natura yo compro solo productos para el cabello y compro una mascarilla pero ya la llevo la mitad entonces es una mascarilla para cabello para cabello con daño químico y a mí me gusta mucho yo lo uso desde hace mucho uno u otro u otro u otro dos o dos o tres tipos de mascarillas de natura yo los compro shampoos y condicionadores no pero la mascarilla siempre la uso ok éstas también se los recomiendo que no la tengo por aquí pero ya les dije cuáles y ahora vamos con oriflame que también yo compro muchas cosas de oriflame porque mi hermana vende entonces ustedes saben que yo uso tónicos los tónicos y el agua micelar y mil cosas de oriflame tengo yo entonces ahora vamos con este miren es optimals la línea de optimals es hidra micelar cleaning cleansing water es all skin types sensitive skin es agua agua micelar limpiadora para todo tipo de pieles y piel sensible qué tal y ésta pues la he usado como dos veces verdad y si me quita las cosas bien o sea que les puedo decir está bien está bien está bien las secas úsalo a otra agua micelar que es muy buena ésta pues déjenme darle más chance pero todo lo que limpie y no deje residuos a mí yo órale venga nuestro reino ok entonces ahora esto es para la piel pero no es de catálogo es de walmart y como en walmart había mil ofertas este pues yo agarré mil ofertas verdad entonces compré este y este este es desde hace mucho que los quería los dos o sea la línea de biorea porque a mí me gusta yo tengo el bicarbonato que es en polvo alguna vez se los mostré hace como un año tengo el gel para el gel limpiador el qué más no no nada más el bicarbonato y el gel son las dos cosas que tengo y a mí me encantan me fascinan ay ahora qué es eso dios de mi vida perdónenme ustedes grabo en el día y esto pasa los ruidos de 50 mil cosas este entonces dice aquí carbón natural ideal para piel grasa libera tus poros limpiador minimizador de poros con carbón natural tecnología purificadora de la piel sin aceites aquí está esta cosa limpia la piel hermoso y maravilloso todo lo de biorea yo lo amo la verdad es que todo lo que yo he usado de biorea a mí me encanta porque es ideal para mi tipo de piel si ustedes son de piel seca no usen biorea porque yo sé que les hace daño o que les cae mal simplemente ni siquiera lo vean porque simplemente no es para ustedes pero si ustedes son de piel grasa o mixta porque yo soy mixta o sea de acá tengo resequedades no me pasa nada con esto esas mismas resequedades son las que me causan un poco de acné aquí yo el problema de acné me puede causar aquí por aquí tengo un barrito que tengo como dos meses con él y no se me quita por aquí tengo otro que tengo como un año con él con el maquillaje está tapado casi no se ve pero tengo barros negros dos, tres en la cara que viven en mi cara esto no me ayuda pero necesito exprimirlos y luego pero es que no quiero exprimirlos porque luego me va a quedar ahí la cicatriz entonces pues es un cuento nunca acabar ¿verdad? pero bueno pero lo que yo les digo es que de esto es una maravilla si traigo un granito así de esos de estos normales de los que no viven este como la espinilla y todo eso me ha limpiado mucho aquí esta parte estas dos cosas en una semana una un día y otra el otro una un día y otra el otro así lo uso yo no me lavo la cara más que cuando me baño yo no me toco la cara el agua no toca mi cara salvo una vez al día yo no me lavo la cara en las mañanas porque me baño en las noches o si me baño en las tardes o sea solo con el baño ya el resto con agua micelar con toallitas con todo lo que tenga que limpiar mi cara pero no le pongo le pongo la menor agua posible salvo la regadera obviamente porque no me gusta y yo he visto que el agua es reseca y además el agua de las ciudades tiene mucho químico y tiene mucho cloro y yo no me quiero arriesgar ¿verdad? entonces ahí está esta es una maravilla se les recomiendo sí todo lo de viola es una maravilla esta esta es doblemente maravillosa a mí me encantó también baking soda este baking soda acné scruff salicílico es que tiene ácido salicílico acné tratamiento tiene tratamiento de ácido salicílico esto pues con razón no 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 esta se siente con esta se siente limpia la cara con esta se siente limpia y suave que les digo de verdad me encantan de verdad me encantaron dice exfoliador con bicarbonato de sodio para piel con granos y espinillas exfoliante de uso diario con bicarbonato de sodio para imperfecciones limpia profundamente y exfolia con suavidad para lograr una piel más limpia en solo dos días pues yo me lo he puesto dos veces y a mí me gustó mucho 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 es este un exfoliante suave o sea no es agres no es tan agresivo pues pero si te las tienes que quitar inmediatamente no te las tienes que dejar ahí cinco minutos no ok me brinqué por por emocionarme que enseñarle con los de enseñarle los de violé pero aquí está otra cosa de oriflame de oriflame que es de la línea eleo eh a ver si en el envase lo veo mejor claro que no ideal es ideal para cabello seco por daño o sea reseco por el daño con natural tiene aceite de argán y vitaminas que quien sabe cuantas vitaminas pero miren esto es un problema porque es de spray es de spray este lo compré hace como un mes o 22 días y le pongo nada más a las puntas pero le pongo dos y se bajó hasta acá y está bien bonito yo lo amé y se me acaba y se me baja un montón que lo uso o sea lo he usado literal como cuatro veces o cinco veces porque mi cabello me lo lavo como dos veces a la semana bueno cada tercer día tres veces a la semana me lo lavo y me lo pongo cuando me termino de bañar porque dice que con el cabello húmedo en las puntas así no manches me da miedo ponerle otro porque se me acaba ay no y este cuesta como 300 pesos y me salió una oferta de 150 entonces este hoy lo que yo les voy a mostrar hoy casi la mayoría de las cosas las amé de verdad de verdad la mayoría no todas ahorita les digo este entonces los recomiendo si hermoso y maravilloso precio ya les dije de estos no les dije precio ay de estos las ofertas en Walmart estaban de que si daba o sea por ejemplo decía este 100 100 pesos decía normal precio normal 100 pesos por 127 llévate 2 pero te puedes llevar 2 diferentes que maravilla es una maravilla esa oferta pero va a ser hasta el año que entra porque era la competencia de julio regalado de soriana y mega entonces ya valió porque ya se acabó julio entonces ya ya se nos murió y yo fui hace una semana y yo no me había dado cuenta de estas cosas en Walmart tonta 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 este entonces bueno pues ya les dije ¿no? este cuesta como 100 pesos este cuesta como 100 pesos alrededor de 100 pesos cuestan los dos y me costó los dos 130 pesos de verdad de verdad que tal ahora con este este es otro aceitito para el rostro y es de la línea Kiotis de catálogo de Stan Home dice aceite renovador de noche y ya es todo lo que dice aceite renovador de noche que lo pongas solo en las noches y evites el área de el contorno de los ojos este pues viene un aceite normal como el de Natura ya lo habían cargado cuando encargué el de Natura entonces pues a este no le he dado chance porque pues como si uso el de Natura de verdad este pero a mi las cosas del rostro que me han que tengo de de estanjo he comprado un contorno de ojos y miren que bien miren que bueno es que bueno es yo que tengo las bolsas si me ayuda de repente este este no sé ya les diré hasta después pasando tiempo pasando tiempo y ahora vamos a ir con otra cosa para el cabello que es este aceite si han ido a Walmart y han pasado por los shampoos seguramente se han topado con esto todos yo me topé con esto durante más de un año y nunca quise comprarlo y nunca quise comprarlo por tonta porque decía ay si quiero pero luego si me hace caro no pues no 100 pesos costaba 100 pesos 109 si no te creas 120 y tantos o 130 pero ah que bonito también me pongo los dos el de oriflame y este solo que este solo que este es más pesado este se siente este es el de oriflame se siente como un aceite ligero porque además sale con el atomizador sale como agua pero si se siente aceitoso y este si se fijan miren está espeso espeso y se siente espeso o sea si te graseas el cabello pero es muy bueno llevo dos puestas de este y miren me pongo un montón yo soy bien excesiva dice que es con aceite de argán y de morocó penetrating penetrating esa palabra me sale me resultó muy alburera este aceite penetrante para todo tipo de cabello que onda con su palabra este y ya aceite para cabello y ya pero que bonito es pues es que es aceite de argán con morocó que no sé que es morocó pero está re bonito se los prometo que está re bonito entonces ya porque luego me llevo como 25 mil minutos ahora ya vamos con maquillaje este yo ya se lo he enseñado en varios videos traigo yo el maquillaje el video que sigue de este video va a ser maquillaje hecho con productos nuevos entonces voy a usar todos los productos que les voy a mostrar ahorita ok utilice entonces entre esos el contorno me lo hice con este y sellé mi base con este y ya se los había mostrado yo este con otros dos con varios maquillajes anteriores a este y a mí me gusta mucho lo había querido desde hace mucho tiempo y no estaba equivocada si está muy bonito miren agarra un tono muy lindo a mí este tono es el que me gusta para el contorno porque luego hay unos muy rojizos y no sé si se me vean bien no estoy segura de que se me vean bien y otro contorno que compré es este de ELF pero se me olvidó para el video tuve que haber usado este en vez del de Wet n Wild porque este era el nuevo y aquel ya se los había mostrado en un video entonces en el siguiente video que vean de productos nuevos pues van a ver el de Wet n Wild y no el de ELF entonces pues bueno miren solo que no estoy segura de este dice que es blush y miren este no puede ser blush pues ni iluminador ni nada esto no pigmenta nada yo no sé qué es eso honestamente no sé qué es no los he usado ah creo que usé un día hace como el día que lo compré lo usé como contorno así lo agarré me lo puse porra ansiosa y me gustó como quedó que es más o menos como el de Wet n Wild que les digo a mí me gustan estos tonos de contorno en realidad lo compré por este tono de por el tono del bronzer que es este dice blush and bronzing powder o sea rubor y bronceador en polvo pero el rubor pues tengo mis serias dudas yo no sé a ver qué uso le doy entonces vamos con esto esta la compré en una bodega barrera y me costó como 80 pesos este lo compré en Walmart y me costó 109 pesos y ahora vamos con Walmart también y compré esta estas dos bases mi infalible porque la mía ya se me está terminando ya se me está terminando de que ya le sale aire o sea ya literalmente ya me la acabé casi casi le faltan 2-3 puestas y esta entonces fue la misma oferta de lo de Biore esta sombra cuesta como 270 y tantos o sea casi 300 pesos cuesta y esta también entonces por las dos fueron 309 o sea y yo había agarrado dos infalibles pero dije oh oh me voy a llevar esta por si se puede entonces yo llevaba las dos infalibles y esta y en la caja les dije oye se podrá que me lleve una y una y si se pudo entonces así es como voy a poder usar esta les voy a hacer una reseña es la base que traigo puesta ahorita en el video ya lo verán que me la pongo este no le voy a hacer o sea a este maquillaje no le voy a hacer prueba de durabilidad porque porque me sellé con talco o sea me sellé con el polvo de Wet n Wild pero luego me hice el baking con talco y el talco cambia todo o sea el talco va a hacer que la base me dure todo el día y lo que necesitamos es no ponerme talco entonces ya luego me haré un maquillaje con esta base y ya les paso les hago el video y les paso el tip de como sale ok y de Walmart ah si aquí está este este labial es un labial de la marca OLE es una de esas marcas económicas que venden en Walmart pero pues yo me enganché por el tono ya ven que yo soy enferma de los nudes entonces pues que se me olvida que se me olvida que no es mate pues esta cosa brilla pues bueno ahí me servirá para hacerles un video con los labios brillosos brillosos ay yo odio esto bueno no lo odio lo odio para mi vida cotidiana pero está bien tenerlo para algún video eso si dije bueno ya me servirá para eso entonces ya de Walmart es todo entonces fui a una tiendita de esas de las que venden cosméticos de diversas marcas económicas entonces me compré estas tres sombras que me costaron como 25 pesos cada una son de Diamond Beauty ya en el video verán es este maquillaje que me hice este es el tono chocolate si es el chocolate si este fue el único tono que no usé es un café ay Dios vean eso le hice super poquito vean ahí está estas yo estoy enamorada de estas sombras verdaderamente estoy enamorada de estas sombras este ahora vamos con yo ya había visto que eran buenas pero híjole cuando compré una rosita porque me hacía falta un rosita y yo vi esa rosita y me la compré dije ay que mensa porque no habías comprado antes que te pasa entonces miren aquí está el naranja este naranja lo traigo aquí es coral se llama coral ahí en el lunar justo me pongo el tono naranja en el lunar pues no verdad no 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 es que esto no tiene madre miren miren andaba pintando mi una caja y me dejé toda pintadora ahí está ah que bonito es lo bonito entonces vamos a ir con el que sigue estas me costaron 25 pesos y esta por último esta tercera de las individuales vean esto vean esto este es el tono orquídea con los pelos miren ahí está ay no ay no es este tono es este tono que traigo aquí no lo combiné con nada salvo esta esta solo el azul y ese este tono yo lo amé lo amé lo adoré de verdad estoy enamorada de lo que les dije que que todo lo que casi todo lo que les iba a enseñar me gustó mucho entonces ahora vamos con esta ay no esta cosa ay tiré la cámara hice un desmadre ay no que horror ese día se me ha caído la cámara como 5 veces no entiendo por qué ok yo estaba muy emocionada contándoles estas compras y me bajan el ánimo de repente ok ahí está es este se llama ultimate es shadow Kijay o sea que es el Javive y viene de esta manera es de de rosca es este tono que es este tono y esta cosa quiero que vean esto por amor de Dios ay no yo lo amé lo adoré con locura este tono ahí está ahí se ve como es ahí se ve como yo lo veo ay no no yo lo amé yo lo amé de verdad yo lo vi y me quedé lo quiero este me costó como 70 pesos este sí está más caro pero tiene un problema reinitas de mi vida y de mi corazón tiene un gran problema miren mi ojo ay necesito acercarme miren ahí ya se quedó en el plié miren mal 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 como pueden hacer esta cosa tan maravillosa crear un color tan maravilloso y con un producto que se me atasque en el párpado no es posible estaba o sea les compré hace una semana y yo estaba deseosa por usarlo y por mostrarlos en un video y miren lo que pasó nada qué pinche desilusión ay perdón por lo de desilusión ay no a mí no me gustó no me gusta esto hacía muchos años que una sombra no me hacía eso desde que yo empecé a antes de yo aprender más de maquillaje yo me ponía base y polvo en mi párpado entonces esa era mi prebase la base del rostro y me ponía polvo ¿no? ta 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 me ponía mucho polvo y gracias a eso mis sombras me duraban salvo alguna que otra malona que fuera así como esta y ya desde que pongo corrector o compro prebases y bla 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 y ya sé más de este tipo de cosas entonces ya ninguna sombra me había pasado esto ni una sola desde hace como dos años y me pasó con esto no me puse corrector y no sellé el corrector solo puse la sombra la orquídea y luego puse este por eso está un poco oxidado el tono porque lo mezclé con el pues está al final ya está mezclado con el orquídea ¿no? pero no importa me gusta como queda el tono o sea si me gusta me gusta me encanta como que los tonos los amo los o sea pero no puede ser posible cuando yo estaba terminando el video ya estaba así la retoqué para las fotos aquí tengo el pincel para retocarlo miren no me parece nada bien esto ahora voy a tener que comprar una sombra individual para sellar este tono pero como si lo que me gusta es el tono si no le voy a cambiar pues no pues no pues no muy mal muy mal muy mal entonces ya vamos con ay esta esponja está sucia porque la acabo de usar lo siento pero ya la probé eso es una buena señal ¿no? yo cuando la compré la lavé y hace un rato en el video les hago la les hago la muestra y me quise poner la base por eso está así porque me puse la base con con esta miren la voy a mojar se los voy a mostrar aunque ya se los voy a se los se los mostraré en el video de del maquillaje la vieron ¿verdad? como estaba pues miren sigue igual sigue del mismo tamaño no se infla y que creen se pone más dura mojada está más dura que seca entonces lo que voy a hacer es usar la seca para otras cosas no para la base a lo mejor para corrector que un corrector que yo sienta que esté muy pesado para que agarre más producto no sé para cosas así porque está suavecita y está blandita de verdad se los prometo que está blandita pero no le pasa nada pero que bonita ¿no? muy colorida está bien me costó 20 pesos como 25 pesos la maldita cosa esa en el tianguis ok entonces también compré no bueno es que era el de los cacahuates es lo que les digo en este lugar todo pasa y ahorita no tarda en pasar el de las nieves y ay no y el de los cacahuates se pone aquí afuera de mi casa y grita ya he cocido el cacahuate ay no ok ya y en esa misma tienda compré este corrector de visu en deep beige es que no no da zoom deep beige el y con este corrector sellé hoy mi párpado lo utilicé de prebase y puse aquí junto con otro porque luego yo también los mezclo tengo una fijación con mezclar las cosas este y este labial de que gel también ya ustedes saben que yo los yo tengo muchos de estos porque a mi me gusta como son miren si transfieren transfieren un poco pero a mi me gusta como son aquí está miren está muy claro muy claro lo traigo pero me lo puse con un lápiz porque no es un tono que me quede la verdad es que no entonces este bueno obviamente no me voy a poner un tono de labial que no me quede porque se me vean los labios blancos o sea prácticamente se me ven más claros de mi tono de piel y pues eso no está cool no está bien este en el video que del maquillaje les digo han visto el meme de nuz y nuz pues hagan de cuenta que este labial me queda en el nuz tache yo lo compré para combinarlo con tonos como este caso me gusta como queda porque está muy bajito pero no está blanco o sea no está color carnita o sea no está color corrector verdad ok y por último estos dos delineadores son estos dos es uno rojo de glitter que ya saben cómo son estos que tienes que ponerles un montón para que para que ponga el glitter pero ustedes saben que a mí me gustan porque compro el glitter suelto pongo esto y luego lo perfecciono con el polvo y a mí me gusta así y este este tono que a mí yo lo amé y lo re amé el problema va a ser en contra del glitter de este tono miren es como cobre dorado plateado no sé pero qué bonito color miren y el rojo porque pues es necesario ¿no? y ya ya terminé chicas muchas gracias por estar por aquí muchas gracias por 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 todos mis incidentes extraños que me han pasado hoy muchas gracias 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 este les recomiendo la mayoría de las cosas sí no les recomiendo la única cosa que me hizo enojar mucho es la sombra que traigo puesta y porque está fresco a mi molestia ahorita la traigo así ahorita me acabo de dar cuenta de todo eso entonces mi molestia está totalmente fresca ya lo calaré de otras maneras pero no me gustó no me gustó eso se te atasca en el párpado y eso no se ve bonito ni está bien entonces y el tono del el del gloss está muy feo no pinta no pigmenta no hace nada entonces pues ya y ya es todo todo lo demás lo amé la verdad es que son contrastes muy extremos porque todo lo demás lo amé lo amé lo amé con locura entonces se los recomiendo todos si este nada más me faltó decirles cuánto me costaron los delineadores me costaron como 30 pesos en el tianguis cada uno y ya ok muchas gracias por verme espero que les haya gustado esto espero que les sirva gracias por estar aquí nos vemos para la próxima y ahí se ven chau